recibió a la vicepresidenta de la república María Alejandra Muñoz y la animó a gestionar las consecuencias de la pandemia del coronavirus con solidaridad y especial atención a los más vulnerables. Este encuentro con el Papa ha sido el encuentro de todos los ecuatorianos a quien les mando un profundo abrazo y una gran bendición. Ha estado y sigue estando muy pendiente de nosotros sobre todo en estos tiempos de pandemia. Esto lo explicó Muñoz a su salida del Vaticano. En el encuentro también se trató la cooperación entre la Santa Sede y el Estado ecuatoriano en materia de lucha contra el hambre, cuidado de la infancia y la educación.